Amigos, el money flow El bonito rey del morbo Mira cuanto mami Le lo he trazo en el bache Aunque me manche, no toque el chache Papita Versace, Versace Me encanta la pache, suco tache Le puedes coger con otro siempre y cuando no te caches Dame chance de la mente el hoyo dilatado Ya sabes que te lo embarró de helado Ya sabes que te cojo vestido de disfrutado Ya sabes que a Chile me sobra malo Martillazo en el ano Martillazo en el ano Martillazo en el ano Martillazo en el ano Te lo dejo bien repleto Para chocarme la tengo dos boletos Uno para ti y otro para el culo prieto Me gustan las dos, no quiero tener secretos El flow y el boqueto en la vuelta del partido Ya es casi como en México Estados un día se me hizo atascarme contigo seguido La misma que me la nota embarazó el marido Son tan 180 grados Uy, yo sé que yo estoy llegado Cuau, cuau Mamando verga te he fallado Martillazo en el ano 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 Te voy a martillar Voy a lubricar En tu vayanar Te voy a lastimar Te voy a buscar Cuando te quieras donde tiras Mientras te los voy a echar Me gusta que tú si vienes al coja no platicar Yo si mamó culo Te lo leo muy chulo Primero en el huepezo Para que afloquece el culo Después un martillazo Jojo que siempre aseguro Y yo te aseguro Que después que te los metas Yo te aseguro Mientras lo entro Y te penetro Murra cita el power del bobo Te va a coger tu no te quite la retro Si te desecho en el culo Como mamá Están tranquila No habrá nieto Ah no A que si Ah no A que si No quería Pero el culo Pero yo la convencía A veces que le diga Si me quieres por ahí Martillazo en el ano 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 Danny Flow Bucelito Mix El boqueto La Scandala Music DJ B Reggaeton Maxa Bucelito Mix Matalos Barbie